... Siempre de al lado de la corvina de la vida. Siempre. Correme esa corvina. Es rico lo que va a hacer Marcelo Burney. Bueno, vamos a empezar a desarrollar este tema de enredados. Creo que estamos con un estado de ánimo a veces un poco especial. Y hay una explicación científica al respecto. ¿Qué tiene que ver con el nunca bien ponderado y famoso Mercurio retrogrado? En los últimos años, ¿no? Se está echando la culpa. Antes yo no había escuchado hablar de Mercurio retrogrado hace dos o tres años que... Sí, es tendencia. Exactamente, aparece. Bueno, estos días, si estos días vos, tú, a ti te estoy hablando, y a ustedes también, si estuviste sensible, o la comunicación, la tecnología te fallaron, es porque estamos en el tránsito, en pleno tránsito de Mercurio retrogrado, que comenzó el 2 de abril y va a acompañarnos hasta el 25 de abril también. O sea que nos quedó unos cuantos días de retrogrado, de Mercurio retrogrado. Sí, nos tocó la vesícula hasta ese día, entonces. Puede ser, es una opción. Vamos a explicar de qué se trata, porque esto aparentemente tiene una explicación científica. Mercurio es el planeta de la comunicación, cuando retrograda, causa problemas en la comunicación en todo sentido. ¿Lo qué? En todo sentido. No te entiendo. Que falta problemas en la comunicación. Plataformas que se caen, charlas que no se dan de la mejor manera, gente no pudiendo ser clara o dando mensajes confusos, poco claros, y no es culpa del planeta, sino de las energías que esto genera. Así que, vos cualquier cosa, si no te podés comunicar bien, vos echá la culpa a Mercurio retrogrado, si esto va a pasar, después lo vamos a entender muy bien, o en todo caso, postergá para después que pase Mercurio retrogrado, las charlas importantes que tenés que tener en estos días. Pero bueno, las redes, obviamente, se hicieron eco de este Mercurio retrogrado, ¿no? A ver, Gigi. Sí, arrancamos entonces con el primer... Es Gigi, ¿no? Porque tengo miedo que capaz me confundan los nombres también. Soy yo, soy yo. Bueno, ahí vemos una persona de ojos muy hinchados, claramente, y dice, Mercurio retrogrado me tiene resensible, lloré más de 10 veces en el día, no puedo más. ¿Cómo te quedan los ojos cuando lloras mucho, eh? ¿Cómo te quedan los ojos? Mila, Mila pone en su cuenta de Twitter este posteo. Yo esperando que termine Mercurio retrogrado para cortarme el pelo. Ahí está. Gigi, no podés hacer nada, tenés que quedarte quieto. Por acá vemos uno que dice, se cayó WhatsApp y recién es el segundo día de Mercurio retrogrado, la que nos espera este mes. Ay, ay, ay. Bueno, acá Alex pone, voy a echarle la culpa a todo malo lo que me pasa a Mercurio retrogrado, a todo lo malo que me pasa ese día. Exacto. Está muy bien. Muy bien escrito, debe ser por Mercurio retrogrado. Claro, claro. Bueno, también tenemos otro por acá de Pablo, que dice, ¿alguien sabe cuándo termina Mercurio retrogrado? El 25, lo dijo Fefa recién. Sí, mirá ahí. Pobre, ¿no? ¿Qué le pasó? Yo estoy viendo que, no sé, a mí no me afectó mucho el Mercurio retrogrado. A mí nadie me habla lo que pasa, entonces tampoco tengo mucha chance de... Cuando se cayó este WhatsApp, yo no estaba acá. No me afectó más, ni me di cuenta, realmente no me di cuenta. Instagram se cayó. Tampoco me di cuenta. Pero fue un rato. Sí. Instagram también. Instagram también. Instagram se cayó, eso me acuerdo yo. Instagram me acuerdo, pero WhatsApp no. WhatsApp yo sé que se cayó porque recibí comentarios, pero no me había dado cuenta. No me acuerdo. Por suerte hasta el momento, falta todavía, es el 25, falta más de 10 días, todavía no me siento afectado por este Mercurio retrogrado, pero prometo tenerlo como excusa si algo me pasa. Yo creo que lo de la vesícula me está pasando ahora, no es por un tema alimenticio, sino por un tema de retrogrado. Chiquilines, ya los que nos dieron la oportunidad de hablar de este tema nosotros, yo tengo contacto directo con varias astrólogas, porque a mí me gusta mucho la astrología. Y una de ellas me está mirando, que se llama Susana Garbullo, le mando un beso muy grande, trabaja para varios medios. Beso para ti, Susana. Y claro, lo que ella está diciendo, que son detalles que sabe más la gente que maneja el tema, es que Mercurio retrogrado está en Aries. Ah, es complicado. Por eso Fede no lo sintió. Porque Fede es ariano, de eso cumplió hace unos días. Estoy como protegido por Aries. En tu caso particular, y todos los arianos y arianas, les va a pasar eso, lo van a sentir con un impacto distinto, porque Mercurio está retrogradando en este momento en Aries. Entonces hay un pequeño jugo para la gente ariano. Bueno, bien, gracias por esa explicación. Coincide con lo que yo decía. Y justamente. Coincide con... Justamente, es creer o reventar, pero justamente te pasa eso por eso mismo. ¿A vos te pasó algo, Gigi, además de esto de WhatsApp, de Instagram? ¿Te pasó algo así de la comunicación mano a mano con la gente? ¿Quieres contarnos algo, Gigi? ¿Vas a decir, Gigi enfrenta a la gente todos los meses? Sí, 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 sí. ¿Eh? ¿Qué hago? Esa es la tipa que enfrenta. Ella no se te cae a la boca. No, no, no. Pero capaz que pudo haber sentido que la comunicación no fluyó de la mejor manera. Se equivocan, se equivocan. Yo no enfrento. Yo soy. Cansosa. A diferencia de la gente que es falsa y se guarda lo que piensa. Yo no enfrento, yo soy. Esto es un problema de retorno. Esto es un problema de retorno. No, pero vos decís que se enfrenta a la gente. Yo no enfrento a la gente. Es más, tanta gente... Que no le gusta algo y lo dice. No, no. No te explicaste de la mejor manera por Mercurio retorno. Mirá, este mes justamente salió mucha gente a hablar y yo, chisto, no enfrento. ¿Qué pasó? Pongo la energía donde hay que ponerla. Tengo que ver algo contigo para enterarme de esto. ¿Quién salió a hablar? Ah, amor, amor, todo amor. No, yo no. No, no. No, de ir las cosas. No sé qué pasa. No me voy a meter. Claro, no, ni loca. ¿Qué les iba a decir? No, amor, yo soy puro amor todos los meses. Sí, sí, es puro amor. Y si Mercurio está retrogradando, trato de ponerle más amor y más esfuerzo la comunicación. ¿Qué es retrogrado? ¿Retrogrado? Mirá, hoy en día retrogrado es que es un viejo degenerado. ¿Qué va para atrás? ¿A dónde era eso? Mercurio es un viejo degenerado. Retrogradando. Claro. Como que está, no sé. Susana, ¿qué es que... Susana, por favor. Para mí es que, ¿qué pasa? Tiene como un movimiento así y retrogrado es cuando va para atrás. Va para atrás. Y ahí como mueve mucho la energía, me parece. Pero lo puede decir... No está... Pero no tenemos perdón más allá de Susana, que es una crack, que está en el programa. Es una escóloga, claro. Un contacto con nuestra Lourdes. No está Lourdes, está durmiendo por... Bueno, a ver, acá tenemos la respuesta a tu pregunta. Amor mío, mira. Retrogradar es como una ilusión óptica que parece que retrograda y realmente se nota. Cambia en la órbita. Ahí está. Yo creo mucho en las energías igual. Acá tenemos la palabra de la que sabe. Vas allá a las bromas por Monsello, creo mucho. Gracias, Susana, de verdad. Creo mucho en las energías. Yo también. Algo pasa siempre. Yo también. No, y también cuando vos tenés conocimiento de lo que está pasando alrededor tuyo y de repente existen errores en la comunicación y lo sabés, como que respirás profundo y tratás de que fluya un poquito más. El esfuerzo. Hacés el esfuerzo, ¿viste? Yo hago el esfuerzo. El esfuerzo de Casal. Vamos a seguir con él. Qué lindo tema. Bueno, vamos con otro. Qué lindo tema. El que estamos tratando y el que estaba poniendo nuestro DJ. Bueno. No, al que no le afectó el Mercurio Retro, es a Giovanni que está en su mejor momento. Ese dedo está, pero estamos unidos. Gio. Te queremos Gio, nuestro sonidista. Giovanni también es muy hábil para poner excusas para no venir a trabajar. No, mentira. Este es el tema que queremos desarrollar ahora. Las mejores excusas para faltar al trabajo. ¿Les puedo decir algo, compañeros? A mí nunca me pasa tener que pensar una excusa porque amo venir a trabajar con ustedes. Qué lindo. Lo sabemos, Gio. Lo sabemos al trabajo, no hace falta. No es un comentario para un Mercurio Retro. Claro, tenías un poquito más bajón, pero te viste bien. Pero no estás ahí, acoplada al retrógrado. Si bien el trabajo no hace falta, no seamos, ¿eh? Hay días en los que no queremos salir de la cámara a trabajar, nos cuesta, capaz que estamos de plafón bajo, no nos sentimos bien. Pasa, pasa, pasa. Y no encontramos la forma de justificar esa falta. No nos cuesta, nos cuesta encontrar la excusa creíble, es sensata. Por eso, un usuario de X, Alberto RC96, a quien saludamos por este trabajo magnífico que hizo, creó un hilo, con fotos inclusive, documentado, con fotos para usar de excusa para faltar a trabajar. No provee de un material invalorable. Un gran servicio a la comunidad que comenzamos a repasar a continuación. ¿Cómo? Arrancamos entonces con el primero que dice así. Buenísimo. Abro hilo de fotos para cuando quieras faltar al trabajo y el primero que se pone es la vida de un gemelo. Pone lo siguiente, mirá. No, la vida no, la primera es la vida de un gemelo. Ah, es el mismo también, la vida de un gemelo está muy bien. Primero estaba el pinchazo en la rueda. Ahí va, ahora está. Esto es un evatés. Con eso abrió, con eso abrió, que era lo que mencionaba Fede hoy. Esto es un evatés, ¿no? Y este es el primero. Esto es un evatés, ¿no? Esto es un evatés. Esto es un evatés. O el COVID, eso ya estoy con el tema. Dos evatés. Ahí va. Ahora, una raya, dos rayas. Es posible. Hay uno negativo y hay otro positivo. Una raya, embarazo, dos rayas, simple retraso de ser el eslogan antes de... Claro, ahora no me acuerdo. No, no, chicos, dos rayas es embarazo. Dos rayas para mí es el embarazo, sí. Claro. Cuando la una, una la tenés y la otra se está apareciendo y se ve notoria, que es esta la de acá, ahí tenés. Totalmente. Sí, 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 por supuesto. Es un tema de pH eso, es un tema de pH. Por eso, una raya lo que hace es demostrarte... Preguntale a Susana. Había un eslogan antes de una empresa que hacía esto, que vendía esto, que me acuerdo perfectamente, decía una raya embarazo, dos rayas, simple retraso. Puedo estar equivocando. Sí, me parece que se puede decir. Para mí es dos rayas. Dos rayas embarazos. Si es una, viste, cuando tenemos... Hay una marca muy conocida de Champions, que vamos a comprar los techitos verdes, que si les falta una raya, decimos que no es embarazo. Para mí dos rayas es embarazo. Chicos, estás en lo cierto, la raya única lo que hace es demostrarte que funcionó el resultado, que leyó el pH de tu orina y lo que hace la raya dos es demostrarte que hay hormonas de embarazo en tu orina. Sí, sí, sí. La raya dos significa embarazo. Una raya significa que fue correctamente hecho el estudio y que no estás embarazada. Me acuerdo porque yo, cuando Flavia me mandó el primer debate, que era por foto, decía no veo bien la segunda raya, para mí no, decía. Sí, pero eso puede ser porque... Porque estaba retrógrado ahí, para mí no, para mí no es embarazo. Dos rayas, dos rayas, dos rayas de embarazo, una raya, un simple retraso, dos rayas de embarazo, está bien, está en lo cierto. Ahora... No sé cómo hiciste vos para tener hijas así, ¿eh? ¿Qué te hiciste? ¿Te la pintaron? La raya, ¿qué hiciste? No, este... No importa. Bueno, y examen de sangre también. No, pero pará, porque, o sea, qué... Esta es una excusa para ir a trabajar, ¿no? Obvio. Para ir a trabajar. Pero para, el embarazo no es una enfermedad, tampoco me he entendido eso. Pero, claro, no entendí, vos, no entendí el... Sí, por el embarazo no es una enfermedad, el mercurio retrogrado. ¿El mercurio retrogrado? Nada. Vos decís ese tweet. Capaz que recién me entero y estoy con una emoción. Y si sos una mujer y dices, mirá, yo qué sé, no me senté bien y es por esto. Ah, no me sentí bien. Ah, papá, no sé, viste. Puedes tener náuseas. Náuseas. Eso sí, eso es verdad. Yo estuve en el momento de hacer, no, de hacer un levateste. Estaba ahí, pero, claro, o sea, no, a mí no me aplicaría como excusa. Salvo, che, dejame el día libre por la emoción. Bueno, eso. O por acompañarse. O no, o no, dejame, vos, dejame el día libre porque tengo un problema barba. Puede estar la otra también. Puede que no lo estés esperando también, ¿no? Sí, sí, claro. Y que te caigan con esa noticia y sea... Escuchame, aquella está con el levateste, no le digas a mi mujer que esa foto te paga. ¡No, no, no, no! Eso que si te decís, te paga. Creo que te llega por WhatsApp. ¡Estoy en un retrógrado! Te llega por WhatsApp esa foto. ¡Poderó en un retrógrado! Olvidate, claro. ¡Claro, lo que le dije! Yo en el día libre porque tengo que ir al abogado, ¿viste? ¡Chiquilín está! Se nos apoderó en un retrógrado por todos lados. Bueno, vamos con otra excusa de estas maravillosas que estamos compartiendo. A ver, es una imagen, es ahí que se... ¿Y esta que es la del baño? Ah, se me inundó el baño. Se me inundó el baño, se me inundó el baño, está bien. Claro, esta guardala. Guardala porque, viste, un día yo, el jefe, se me inundó el baño y me andás esta foto, viste. ¿Sabes que guardar la foto es... Bueno, cuando salís, llegás con la barra de amigos, por ejemplo, vamos a la casa de Alexis, 8 de la noche, 9. Sacás una fotito y la tenés ahí. No la subí y después, ¡Chin! ¿Qué andás a las 4 de la mañana? Acá estamos y le mandás esa foto. ¿Y dónde estás realmente? Nunca quemes la foto de una. La foto hay que aguantarla. ¿Y dónde estás realmente? No, sí, capaz que estoy en otro bolí. Yo qué sé. ¡Ay, te retrógrado! Sacame el retrógrado mismo que tengo. Pero pará, Ruri, ¿estás insinuando a mentir? No, yo no miento. Es el retrógrado que me está generando. No, soy técnica que le enseñaron en carnaval. Yo no miento. Ahora soy tipo de... Además, soy tipo de capacitado. Ay, sí, cuelato. Yo estoy un tipo de... Sí, yo estoy, sí, yo estoy. Ay, no, 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 no. Otros usuarios de X, de Twitter, se sumaron a esta campaña. Está como vida solidaria, que nos hacen bien a todos. Y subieron otras fotos de las ideas, ¿no? A ver, vamos a verla. A ver. Está buenísima. Está buenísima. Obligado. Con la manito. ¿Qué le puso ese? Un brazo vendado. Sí, un brazo vendado, pero claro, quería... Ah, bien vendado. Hay gente que una vez vi una foto... Con papel higiénico. Con papel higiénico. No, esto es venda. Si te metí, me metí bien, claro. Sí, me esguincé, me quemé, me... Viste, esa puede ser tu mano. ¿Y esta otra? Esta es la del auto. Claro, pero tiene que tener ese auto. Claro, está bien. El auto, como lo está arreglando, se me quedó el auto. Claro, pero te sirve si tenés... Acá pone, esta ya la usé como 10 veces. No, ahí va, la guardaste, la guardaste... Y después la usás varias veces. Yo tengo una excusa, porque hay un momento en carnaval que el ensayo la llega tarde, es frecuente. Y uno, un compañero una vez puso, no importa, dice, no puedo ir porque tengo que ordenar el ropero. Bueno. Posta. ¿Para? Posta. ¿Y los que tienen moto? No. Y la llegada tarde que tienen moto, se me quedó la moto, porque la moto es más factible, viste, que tenés aún... Y más de uno tiene una familia de hipocondriaco porque enferma familiar a cada rato. Los hijos, cuántas... El padre primerizo al hijo lo pone siempre. Sí, enferma familiar. Siempre. Y otra, yo voy a confesar algo. Voy a confesar algo que hace mucho tiempo, cuando yo jugaba al fútbol federado, falté como una semana a la práctica y un amigo mío, que nada tenía que ver con el fútbol, se había deshizado, tomado la rodilla, bastante, un deshizo muy grande, y le habían puesto una férula que después se la sacó. ¿Cómo? Le me puse la férula de él y fui a la práctica rengando y si no, falté porque... Increíble. No puedo creer eso de vos, Federico. Y ahora se prepara. ¿Y cuándo entrenabas después? ¿Eh? ¿Y cuándo entrenabas después? A la otra semana hice un trabajo de recuperación ahí. Y en los contactos, tu viejo, recuperación, y ahí fui de a poco y está. Ahora, todo esto igual depende de los jefes, ¿no? Porque, digo, vos decís, y no sé, se me inundó el baño y puede haber un jefe que te diga, no sé, llamaron bomberos, pero venía a trabajar, lo que he hecho. Pasa. Puede pasar. Generalmente son temas familiares. Claro. No, bueno, hay gente, sí. Hay familiares que murieron muchas semanas. Familiares, sí. Que resucitaron y murieron muchas semanas. Hay familiares internados que parece que tienen más... Ay, no, qué horror. Yo tengo una persona, pues, lamentablemente, hay gente que está en situación de calle pidiendo, lamentablemente, sigue existiendo, y hay un señor que está cerca acá del canal que me pide, y todos los días la madre ya no está. Sí, 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 sí. Ya llegó un momento, la primera sí, la segunda dije, opa, para. Claro, es un milagro. Y me topé con uno que... Claro, cumple. Y el cartel decía, necesito llevar el perro a la vitrena, no sé cuánto, a los 15 días, el mismo cartel, el mismo perro. Bueno, voy a cerrar con una noticia, a mí me gusta investigar, ustedes ya me conocen, investigo, me meto en casos realmente complejos, no me comprometo con esta profesión que abracé desde muy temprana edad, y di con un caso realmente espeluznante. Pero que en definitiva terminó haciéndose justicia. Es una historia, es una historia que llamó la atención a buena parte de la población mundial, mundial, mundial. Un hombre, casado, él creía, felizmente casado, se enteró de que su esposa le era infiel. Nah. Sí, sí, sí. Y acá hubo alguien, hubo alguien que lo... Hubo alguien que abrió el pico y lo orió. ¿Lo orió? Le orió a él que la esposa le era infiel. El esposo se enteró que su amada esposa le era infiel gracias a una frase que repetían constantemente sus loros. ¡Alcahuetes! Loros alcahuetes. Este particular episodio ocurrió en Turquía. En Turquía. ¿Pero hablaban en turco los loros? Claro, los loros de Turquía hablan en... Sí, sí, obvio. Vos estás en Estados Unidos y te van a hablar en inglés los loros. Estás en Turquía y te van a hablar en turco y estás en París y te van a hablar en francés. Ahora los loros hablan turco también. ¡Para! Pero sí, sí, los loros te hablan el idioma que están ahí porque repiten lo que escuchan nada más. No es que sepan hablar los loros. Repiten fonéticamente lo que escuchan los loros. Pero si vos tenés un loro turco uruguay, ¿qué dice? Hola, vamos arriba, dice. Si te escuchan hablar una mamá arriba, van a repetir lo que escuchen hablar. Se acostumbra como los niños. No es que manejen varios idiomas los turcos. Capaz que sí. Capaz que el loro en una casa se habla inglés, español, y el loro repite las dos cosas. Pero esto, lo importante, lo importante es que los loros se pusieron del lado del corruz, digo, del esposo. ¿Y qué pasó? Porque la señora lo estaba engañando. Este particular episodio ocurrió en Turquía y fue viralizado por los medios de ese país que, bueno, se hicieron los pajarones y... Hablan en turco los periodistas también. Muchas personas sospechaban de la veracidad de este hecho, pero todo quedó aclarado cuando se supo que esta situación de infidelidad, de adulterio, llegó a los tribunales. Nada. Llegó a la justicia. Sí, sí. Increíble. Y el abogado defensor, un ave de rapiño para seguir con el tema, el abogado defensor de este hombre, Cornu, reveló en su cuenta de redes sociales de X que la frase que repetían los loros constantemente y que le sirvió a él para demostrar la infidelidad de esta mujer era... ¿Qué gemido? Mi marido no está en casa. Ven. Mi marido no está en casa. Y además, además, el letrado compartió una foto en la que se puede ver a las dos aves apoyadas en el hombro de su dueño yendo al Palacio de Justicia, a los tribunales de Estambul para ser testigos del caso. ¿A quién trajo el testigo? Al pajarraco. ¿Hay video del pajarraco diciendo eso en turco? No lo vas a entender porque es en turco. No, yo no creo que... Igual, lo llevaron de testigo, lo llevaron a los dos plumíferos de testigo. Parece que se fueron de pico. No, no, no. Parece que lo rearon toda la situación. Parece que... Y bueno, y acá el abogado muy hábil él utilizó a estas dos aves que eran testigos. El tema de Cacho abre y cierra el pico. Porque, pará. Ese loro es charlatán que tenía el personaje del loro, Cacho Bochinche, que decía todas las cosas. Porque... ¿Te acordás, chiqui? Al principio... La gente joven, no la gente vieja. No. La gente joven, la gente retró la vida. Abre y cierra el pico peina sujo. Pico de una vuelta. Pajarito amarillo. Pero ese es pajarito amarillo, no es el pajarón. Había otro orito. Había otro... Voy a llamar a Cacho. Este es pajarón amarillo. Pero pará. No me hagan llamar a Cacho. A mí me gusta... Me gusta profundizar un poquito más en el tema y parece que, más allá de la frase, esta... Mi marido no está en casa, ven. Eso es español. Bueno, pero te lo estoy traduciendo, porque no vas a entender. El lor decía... Oh, my God. Oh, my God. Claro. Y ahí como que descubrieron... No, pero cuando arrancaste... No, de nuevo. No, se me fue para otro lado. Bueno. Es que estaba ahí. No, pero viste que cada... Los loros, antes de cada frase, siempre arranca con... Bueno, muy bien. Tremenda esta situación. Tremendo. Momento de ir a una tanda. Momento de ir a una tanda. Ahí, ahí, ahí. No, no, no. Es la primera vez que me pasa. Claro.